... Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están aquí con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre, el primer elemento de debate que le planteamos a nuestros invitados, es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, que fue grabada por una familia mientras les inducía a ocupar una vivienda propiedad de un banco que estaba vacía, animándoles a que entraran en esa vivienda con el argumento de que el banco no procedería a su desahucio, sino que con posterioridad les pondría un alquiler social, como habría ocurrido en otras ocasiones. Tan es así que esa familia al final han hecho caso a la concejala y han entrado y ocupado esa vivienda y se ha producido una especie de pequeña tormenta porque se da el caso de que Ana Lorenzo además es del sector pedrista, mientras la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada, es del sector susanista. Entonces se mezcla todo. Ha sido grabada induciendo a una gente a cometer una ilegalidad y cuando se ha conocido se produce además esta agria disputa que hay en el PSOE. Pues mira, yo quiero defenderla. Lo pongo por delante por si alguno... Yo lo quiero defender y me parece que la palabra inducción que tú has empleado es muy fuerte porque viene del latín duco, conducir, es como si lo hubiera llevado a cometer un delito. Dime otra palabra. Bien, la buscaremos. Tú que sabes de palabras, dime otra. La buscaremos. Yo me he informado, en concreto con mi hijo Enrique, que es abogado, y le he preguntado las cuestiones técnicas. Al parecer puede tener, desde el punto de vista judicial, algún problema serio. Sí se demuestra que aquello fue una inducción en el sentido jurídico, es decir, la inducción a cometer un delito, que también es una figura delictiva. Yo creo que ha sido una cuestión de buena fe de Ana Lorenzo y de un poco de impotencia. Esta era una familia... Bueno, ahora de la familia hablaremos también aparte, pero claro, una familia que va a pedir que te ayuden a un problema serio como es, que estás fuera ya, que no tienes ni para pagar la casa, ni la luz, ni para comer, ni nada. Que ya te ha ayudado varias veces el Ayuntamiento de San Fernando a través de Ana Lorenzo, de Servicios Sociales, y que vayas con un teléfono móvil para grabarla, para ver si dice algo que pueda ser utilizado en su... Yo no lo entiendo, pero bueno, que todos los concejales del mundo de España se den cuenta de que puede alguien te estar grabando con un móvil y que hablando de un modo como de estar por casa, todo el mundo puede estar cometiendo algún tipo de delito presunto, por la forma de hablar más o menos tal. Yo creo que esto es una historia con la que están luchando continuamente. Todos los concejales de todos los partidos que gobiernan y que llevan asuntos sociales ante una problemática pavorosa de alguna familia, que es que van allí porque es que no tienen dónde ir. Es que ya han agotado Cáritas, han agotado las reservas de ayudas sociales, han agotado todo y van a ver a la concejada a ver qué puede hacerle, porque en algunos casos se trata que no tienen ni para comer ese día y tienen hijos pequeños, los que... Sí, la problemática es pavorosa. Y esta mujer, en su buena fe, yo la conozco personalmente y me parece una buena persona, una persona que está haciendo un trabajo muy importante en servicios sociales y lo hace con una gran... O sea, creyendo en lo que hace, y que se ha encontrado con este marrón enorme que ya digo que, según me ha dicho mi hijo Enrique, puede tener consecuencias penales si se produce... y que incluso me ha dicho Enrique que la Fiscalía puede incluso actuar de oficio, pedir la grabación y a la vista de la grabación, que es una grabación que se hace sin consentimiento, además, es ya no consciente y tal, pero dice Enrique que no importa, que a efectos de tal, que no importa y que puede tener problemas serios penales y que, bueno, que ahora aprovechen esta coyuntura para, como es pedrista, como su madre, el grupo de Rafael Román, puede querer sacarla del gobierno de Patricia Cabada, que es de mayoría susanista, bueno, eso es lo menos, para mí lo más importante, que es una persona que de buena fe ha cometido una torpeza, ha cometido un hecho que, claro, evidentemente, tú no puedes decirle a una persona, mira, tú vete allí, rompe la puerta, entra a la casa, porque entonces el banco no sé qué y tal, y esto es una fórmula para que entre una alquilería social, ese tipo de cosas que, además, tampoco hace falta que se las diga, eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo que está en la fase desesperada de hacer una ocupación sabe todo esto, ¿no? Entonces, ya digo, es una... Si hay gente que cree que es una comecura o es una persona, no es verdad, es una persona muy sensible, una persona muy llana y muy preocupada con un gran sentido social y de ayuda a la gente que lo necesita, que ha estado haciendo en San Fernando un gran trabajo en su área y que ahora le ha ocurrido esta desgracia, que la verdad, espero que salga bien, que salga con bien, como diría y me digo Kike Ulloo de esto, ¿no? Rafael. Bueno, mi intervención va a ser muy breve, y es, yo acepto todas y cada una de las razones que ha dado Enrique y debe dimitir e irse a su casa. Es decir, porque en política, en política, los buenos sentimientos, la empatía con las personas que tienen problemas, todo eso son valores, pero después, el político tiene que saber la línea que no se puede franquear y es de carácter jurídico y muchas veces va esa línea jurídica, que lo hemos hablado aquí algunas veces, va incluso contra los sentimientos, más todavía, puede ir contra el sentido común, pero es la razón jurídica y es la ley. Te he dicho lo que ha dicho Enrique, ¿no? Que el fiscal de oficio puede perseguirla. El fiscal, ¿eh? Pero es que si no va el fiscal, el Partido Popular ya ha dicho que lo va a llevar. Es decir, que si incluso el fiscal no se movilizará porque tiene otros temas, el Partido Popular le va a poner encima de la mesa el asunto. Así que, otra cosa es que lamentamos muchísimo, lamentamos muchísimo, primero, la forma de actuación impresentable, despreciable de las personas que van a solicitar a las instituciones públicas ayuda o asesoramiento o consulta que ya la han recibido, además. Y van con una grabadora para, ¿no? Es decir, van con una grabadora para, es decir, para utilizarlo como arma suceda lo que suceda. Es una actuación villana, ¿no? Eso, sin el menor reno de duda. Y después, la comprensión por ese tipo de cosas. Pero, política, ese tipo de asuntos se puede lamentar pero no se pueden hacer. Emilio. Yo, para no ser redundante porque, por supuesto, estoy en la base de acuerdo de lo que dice Enrique y también tú porque entiendo que hay esa paceta de buena voluntad pero que al haber una situación jurídica que te lo impide pues para eso está la política cuando uno mete la pata pues tiene que dimitir. El problema es que aquí se habla de las dimisiones cuando se supone que es algo muy importante. ¿Una tragedia? Claro, las dimisiones tienen que dar cuando uno no es congruente porque, ojo, has tenido mala suerte ese día, ¿no? Lo hemos tenido aquí en caso de Cádiz de, acordaros, del concejal de Medio Ambiente que el hombre por meter la pata en un pleno y sin embargo todo lo que ha sido aspecto después de fiscalía y tal ha salido todo el tema es un tema normal pero el hombre pues yo me parece dimitió como es el nombre que es normal has metido la pata y dimite. Bien, pero para no ser redundante con lo que decís yo creo que aquí lo que tiene que profundizar y tenemos que profundizar sobre todo lo que está en el equipo de gobierno y el equipo de gobierno de aquellos que en este caso con el Partido Socialista me dirijo más a Podemos, ¿no? Ha habido una gran campaña en su momento que yo creo que nos hemos sensibilizado todos, ¿no? La situación de los desahucios. Lo que ocurre es que los desahucios que ya vimos aquí nuestro alcalde que quiso seguir un poco la estela de la campaña y en cuanto tuvo un desahucio pues tuvo que echar marcha atrás, yo creo que lo que tendrían que hacer antes de dar ese paso es intentar de los propios ayuntamientos con la misma angustia que se le traslada ir a esos propietarios o a esos bancos y hay que decirle sea, pero desde el equipo de gobierno, mire, tenemos esta, nosotros podemos llegar hasta aquí. Ustedes, incluso, conocen esta situación que se hace ilegalmente, denos ustedes algún cupo, es decir, yo estoy convencido porque muchos bancos que otra cosa que la han hecho en algunos ayuntamientos porque han llegado... Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, hacer las cosas, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien y yo creo que evidentemente para mí lo peor de todo lo que ha hecho esa familia que eso es lo que va a suponer es que posiblemente lo vayan a pasar mal otras familias porque ya cuando vaya la gente por otra cosa, pues el que está enfrente pues dirá, mire usted, esto es lo que dice la ley y ni siquiera la de una palmadita porque no va a ser que si era palmadita va a suponer que haga usted otra cosa. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría tratar este tema desde otra vertiente porque he visto esta noticia la que en este caso se acusa a una concejal del Partido Socialista de haber tenido una actuación que podría de alguna manera inducir a un delito a la comisión de un delito pero hoy he leído en otro medio de comunicación de la capital ahora no recuerdo si diario o la voz en el que se dice que una trabajadora de la delegación de asuntos sociales le había comentado a una persona que había ido a solicitar ayuda y que ya también estaba desesperada y eso que si quería una ayuda solo había dos soluciones o se iba de Cádiz porque aquí es muy difícil conseguirlo o tenía dos hijos porque siendo familia numerosa pues podía tener acceso a más ayudas y esto entonces claro poniendo en relación una cosa con la otra a mí me alerta en lo siguiente no vaya a ser que las instituciones ante la impotencia de dar solución para los problemas que tienen los ciudadanos que es en definitiva para lo que la gente los elige y en definitiva lo que sustenta la política institucional representativa y a la vista de que yo no puedo solucionar el problema le traspaso al individuo que se las avíe yo le doy algunas pistas y que se las avíe por su cuenta esto sería retroceder en el tiempo los movimientos obreros los sindicatos nacen precisamente para que el individuo no tenga que enfrentarse en solitario a los problemas que se le plantean en este caso en el ámbito laboral y las instituciones representativas nacen para que el individuo vote aquellas opciones que se supone que le presentan un programa para solucionar sus problemas y en función de eso desde la institución se le da se intenta dar solución a los problemas no que ante la impotencia de que como yo ya no puedo pues mira empezamos a tú si puede yo te voy a decir como decía Gila alguien ha matado a alguien si puede hay unas casas vacías en el otro sitio hombre pues si tú tuvieses creo que la Marbella de Gil cogen a los mendigos y le pagan un billete a otro pueblo retroceder mucho retroceder muchísimo y además crear verdaderos problemas porque eso visto así pues imaginemos no el individuo que está en la ventanilla de un banco que conoce la situación penosa que tiene el que viene allí y le insinúa cómo puede solucionar sus problemas al margen de lo que puede ser la ley eso es lo que me parece que habría que tener en cuenta porque supondría una dejación de la responsabilidad que tiene porque esa concejal lo que se supone que debiera haber hecho y aquí se ha planteado es bueno si ella sabe que hay viviendas que son vacías que pertenecen a bancos bueno pues muévanse esos resortes váyase a entrevistarse con el banco lea uno al delegado provincial de vivienda alerte uno al consejero etcétera etcétera hasta encontrar una solución que ofrecerle al sujeto porque claro luego al final decimos es que es muy perverso lo que hace la familia bueno pues la familia lo único que hace es que ante la desesperación y supongo que habrá escuchado oye pues allí a veces te dicen esto ah bueno pues yo lo voy a coger para ver si por aquí luego me puedo aprovechar y de lo que lo que se llama lo lastimoso lo lastimoso de cuando las situaciones llegan a ese extremo por tanto yo creo que efectivamente es una responsabilidad grave la que contrae esta concejal pero sobre todo sobre todo porque no puede iniciarse el camino de trasladar a los individuos la solución de sus problemas como ellos lo crean conveniente porque de ahí a que cuando se comete un delito de violación de un hijo que alguien te insinúe que mira como el sistema judicial funciona como funciona pues mira este individuo suele pasar todos los días por tal sitio lo que yo quería insistir es que ella no es una insurgente en el sentido de que tal ella es una persona realmente que es muy empática con la gente y que lo que dice Rafael ha cometido ese error que es grave que se empiece a dejar la responsabilidad en manos de los individuos eso le puede pasar a cualquiera a cualquiera si lo que hemos estado en cargos públicos hemos sufrido muchas veces esta situación de presión de angustia de tener a veces incluso teniendo medios y teniendo medios por una parte y necesidades por otra y no haber posibilidad de casarlas y no no es que este dinero que hay no es para eso es que para bueno pero esto es prioritario será prioritario pero tú sabes como terminan muchas veces estas cosas y después otro tema Manolo que también está sucediendo cómo están cambiando cómo están cambiando las relaciones de los cargos públicos con las personas tanto si vienen a los ayuntamientos a las instituciones a pedir ayuda o los temas laborales etcétera el otro día me enteré que en el ayuntamiento después de ciertas experiencias lamentables los funcionarios empiezan a no recibir a ciudadanos empiezan a no recibirlos así no no es que si lo recibe puede venir con una grabadora o puede venir con una propuesta que te meta en el lío que después lo utilice como arma para forzar una decisión es que al final si los ciudadanos no se pueden manifestar abiertamente con sus representantes municipales si los funcionarios están en esa situación la cosa dificulta muchísimo la vida pública dos una anécdota se cuenta que 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 los primeros tiempos de la compañía de Jesús cuando un jesuita iba a entrevistarse con un cargo político para tratar sobre un tema diríamos terrenal iban dos siempre iban dos la compañía ordenaba que fuesen dos en la iglesia lo mismo da uno que otro y para que hiciesen de testigo de lo que allí pudiese tratarse o no se pudiese una cosa del antiguo derecho romano que decía un testis non testis un testigo no vale eso es latino habiendo dejado claro mi posición en este tema lo que me gustaría también es dejar claro la hipocresía del partido popular cuando se rasga la vestidura ante como que en un despacho un cargo público es capaz de inducir algo irregular que eso lo diga que eso lo diga que eso lo diga una persona que pertenece a un partido en el que el ministro del interior se reunía con el fiscal jefe de cataluña y le preguntaba y le decía como se podían arreglar las cosas para de alguna manera penar a los partidos independentistas pues me parece cuando menos una hipocresía y gorda si pero hay cosa que pasa que lo del partido popular es que es para nota es para nota porque parece que cuando los años que está uno en el gobierno como han estado en muchos casos veintitantos años y en otras ciudades vamos en cualquiera te tiene que dar una perspectiva de que vas a estar en la oposición que tienes la información de lo que ha sido lo que ha sido el gobierno y el poder y después tiene un cierto sentido común en la oposición pues curiosamente está ocurriendo igual que dicen todo eso en otro municipio que resulta que inversiones situaciones importantes por ejemplo con tema autoridad portuaria y orientamiento del puerto bueno pues se están poniendo más allá de Podemos y cuando el mejor municipio de la semana es el de Calasparra no me digáis que eso no es un municipio no hablamos de Calasparra pero por qué me tiene que cortar a mí vamos a hablar de Ángel León he dicho Calasparra y ha pensado ya quería conocer vuestra opinión a raíz sobre todo de unas declaraciones de otro chef Jordi Cruz donde que no es mi primo venía un poco a decir que los becarios que tenía sin que les pagase trabajando en su fogón en su cocina que tenían que estar agradecidos quizá a raíz de eso no lo sé publica este domingo el confidencial un informe sobre cómo viven los becarios que trabajan también sin cobrar en Aponiente que Ángel León los tiene les da para dormir pues un piso donde viven y son 15 becarios en literas y los tienen allí un poco el confidencial le llamaban en un piso patera y los vecinos se quejaban el propietario se quejaba y entonces bueno ha salido ahí Ángel León a decir que esas son insidias etcétera etcétera un poco yo he visto yo he visto la foto en tu blog y es que no tiene defensa es que yo yo creo que Ángel León no tiene defensa o sea tú puedes tener becarios lo que no tiene defensa son las fotos que están absolutamente sacadas de contexto y de todo pero bueno hombre me quieres cortar tú a mí ahora hombre tenía que de entrada de vía no bueno pues yo continúo con la venia no tiene defensa yo puedo estar de acuerdo en algo algo que que puede ser discutible porque no tiene por qué ser pero puedo estar de acuerdo en que un periodo de formación en un restaurante como el de Jordi Cruz incluso como el de este hombre a poniente eso vale dinero es decir que la gente que esté allí y que se forme en ese pague una matrícula o pague lo que sea o se pague en fin porque tú te estás formando en un sitio de primer nivel y luego con ese aprendizaje vas a ir a otro sitio y vas a montar tú en fin esto eso digamos puede ser discutible ahora si tú dices que va a darle alojamiento a estas personas que están allí en periodo formativo hombre lo que no puede es tenerlo hacinado en un piso patera me parece que está muy bien dicho lo de piso patera porque las fotos Emilio las fotos son tú no puedes meter dos literas o tres literas en una habitación y las bombillas rotas y claro sale el chiste tú haces un pescado luminescente y oscurecente el piso patera es decir ahí evidentemente no por las razones que sea no han sido atendidos estos becarios como yo creo que deben ser atendidos unos muchachos que están en formación creo que ahí no hay defensa y las fotos las fotos no son manipuladas las fotos son absolutamente obscenas es que yo te despisto porque a mí no te crees que voy a ir por una línea de defensa que no voy a ir si yo no estoy ni defensa ni ataque pero te digo para que lo sepas vamos a ver primero está todo todo lo que son becas todo lo que son prácticas eso está todo absolutamente regulado me voy a ir un poquito más atrás y haríamos aquí tendríamos que decir como en el tema anterior de la concejala el Jordi tiene que dimitir porque al final esto el problema todo es que la gente tiene que prepararse sabiendo que hoy los medios de comunicación tan son importantes que algo que te parece a ti normal o coloquial que puede decir hombre si no fuera por esto tendríamos que cobrar los platos a 500 euros bueno pues eso se ha salido eso no es un argumento no, no, claro que no no te digo que eso es una manera vamos a ver que eso es una conversación coloquial si eso lo sacas a la luz pública se cree lo que se cree entonces primero todo está regulado absolutamente todo está regulado y la forma pero Emilio como dice Fernando el balón al pasto las fotos la foto del pisopatera vamos a ver que es que yo no puedo hacer mi introducción que tú estás haciendo una teórica es que yo tengo que ir que te quedan dos minutos bueno que evidentemente estoy en desacuerdo y absolutamente digamos solidario con que esa gente que viene a trabajar ahí donde sea esté en mejores condiciones y tal estoy de acuerdo contigo ¿cómo? que estoy de acuerdo contigo claro pero que evidentemente tampoco se puede utilizar para e intentar echar yo no tengo absolutamente ni conozco a Ángel León ni he ido a su restaurante ni me voy a volver ahí exactamente ni me voy a volver ahí pero que evidentemente creo conociendo al confidencial como a OK o a otro pues que lógicamente se ha puesto una foto muy sensacionalista después ha dicho hoy el propio Ángel León bueno pues las camas están pues como si fuera que te digo yo un cuartel si vienen a hacer y vienen vienen días duermen están todo el día metidos allí con que esté el tema correcto salubre según dice él esto se limpia se tienen condiciones y tal yo creo que la movida está más yo creo que ha salido más porque son una gente joven que monta su alboroto que es lo que al final se ha puesto un poco en boca por la propiedad de la casa se ha puesto y bueno y eso ha creado esta situación pero lo demás lo demás y ya con esto termino es decir todo lo que son prácticas eso tiene que estar todo regulado no hay y está en todos los lados porque si no también en cualquier otra actividad que la que pongamos de los demás podríamos tener personas en práctica y esto está regulado vamos a hacer un receso y ahora escuchamos a los demás invitados volvemos en un momento y esto es lo que nos vemos en el próximo